Muchísima familia, una semana más. Muchísimas gracias. Gracias por todos sus mensajes, por todos sus comentarios llenos de amor, de cariño. Recuerda que este podcast lo puedes escuchar en todas las plataformas digitales. YouTube lo puedes ver también por medio de Spotify. Nos puedes encontrar en todas las plataformas de podcast como Apple y Android. Así que no hay pretexto para que no lo compartas. Por favor, recuerda que también lo bueno se tiene que hacer viral. Soy Sandy Caldera y para mí es un privilegio acompañarte una vez más en este podcast. Que buscamos tu equilibrio, tu salud, tu paz interior, tu espiritualidad. Pero ¿por qué no decirlo? Buscamos ser felices. El día de hoy estamos aquí. Ahora coincide que yo estoy tratando de adivinar. Les voy a compartir que nos invitaron, me invitaron a un drink que quiero adivinar qué es. Creo que tiene manzana, tiene coco. Ahorita nos va a platicar el doctor Alberto que tiene, pero está delicioso, delicioso, delicioso. Y bueno, como quedamos la semana pasada, en este episodio nos vuelven a acompañar nuestros amigos médicos, nuestros médicos de cabecera. Les aviso que ellos son los doctores del podcast. Les hago el anuncio de que cualquier duda, cualquier pregunta, a ellos les van a mandar en cuestión de salud, tanto al doctor Alberto Rodas como a Félix Argueta, para que ustedes puedan realmente comunicarse con ellos y sentirse parte de esta gran familia. Alberto, ¿cómo estás? Muy bien, Sandy. Aquí, pues, disfrutando también de la bebida que estás tomando tú. Cuéntame el chisme, ¿qué es? La bebida tradicional de nuestro país. Ah, ok, a ver, y cuéntenme que, ok, ellos son salvadoreños, un abrazo al Salvador, que fue mi segunda casa por años, y que ya los extraño, de verdad. Entonces, a ver, Petit, ¿qué tiene? Pues, se llama ensalada, que Alberto te diga que tiene. Va, va, que va, dime, dime. Porque son frutas exóticas. No, pues, es una ensalada de frutas, es una mezcla de frutas tropicales, ahí vamos a, hay muchas formas de elaborarla, algunas tienen jocote, que le llaman en nuestro país, otros tienen manzana, marañón, nance, es una gran variedad de frutas que se preparan en la misma bebida para que dé ese típico sabor, así espeso como lo sientes. Está deliciosa, familia, y, bueno, ya saben, para el calorcito súper refrescante, entonces, búsquenla por ahí en internet, así, ensalada salvadoreña, deliciosa, de verdad, súper recomendable. Pero, bueno, Félix, te saludo, también con muchísimo gusto. Gracias, igualmente, Sandy, aquí también, ocupado, disfrutando de la ensalada. Estamos encantados nosotros con esto. Estoy muy concentrada acá. El primer podcast les costó, ellos estaban con todo el estilo, ahorita ya estamos más relajados, que eso es muy bueno, y que además, pues, es el primero y el segundo de muchos que vamos a hacer, porque la salud para nosotros es súper, súper importante. Chicos, pero el día de hoy me dejaron a mí inconclusa. Hazlo por ti. Hazlo por ti es un episodio que a mí en lo personal me encanta, porque, bueno, en el caso de personas que de pronto perdieron, bueno, es que yo no creo en la palabra perder, honestamente, ¿no? Que a lo mejor tu pareja decidió irse porque ya no eras tú lo que él deseaba o lo que él o ella quería, ¿no? Que es válido. Yo siempre he pensado, el amor no se acaba, cambia de lugar. Pero el amor no se termina, el amor simplemente cambia de lugar, cambia de sitio y cambia de persona. Pero, ¿qué pasa con esas personas o con esas mujeres que de pronto se nos cae la autoestima hasta el piso, que de pronto decimos, bueno, es que ahora voy a cuidarme más, voy a hacerme mil cosas, porque mi esposo se fue, porque me dejó, porque me abandonó. ¿Qué pasa en ese aspecto? ¿Realmente una cirugía estética podría cubrir ese vacío de autoestima que puede tratar una mujer? Realmente no es que lo cubra. Yo lo miro desde este punto de vista. Si ese es el motivo de cual esta persona se fue y eso te hizo un clic de decir, hey, realmente si yo me descuide bastante de mi persona y pues lo voy a hacer porque quiero cambiar ese punto que fallé. O tal vez no digamos que fallé, simplemente descuide. Entonces, lo veo desde un punto de vista muy positivo. Está bien. Donde yo te decía, donde yo te decía que estaba mal, Sandy, era en el hecho de que la persona lo haga por competencia. O sea, por recuperar. Porque a lo mejor pasarle por enfrente, no, ay mira lo que te perdiste, qué horror. Que no lo haga por el ex, no lo haga por el ex, ni por el que venga, sino que lo haga por ti. Pero es que fíjate. Como el tema de esta noche. Exacto, es que ahí voy. Hazlo por ti. Ahí voy, exactamente. Hazlo por ti. Y si no vieron el podcast de la vez pasada, pues que lo vean. Que lo vayan a ver. Y así van a entender de qué estamos hablando. Fíjense que es una serie de podcast que vamos a ver porque en el siguiente vamos a hablar de cómo modificarles desde a los niños la vida, ¿no? Desde cómo prevenir enfermedades. Pero hoy estamos hablando de hazlo por ti. Y fíjense, curiosamente, bueno, a mujeres como a mí, por ejemplo, me dicen, pero ¿cómo es posible que alguien decide dejarte, no? Pues es que yo lo veo así. Es mi perspectiva y yo les digo a las chicas lo siguiente. Cuando alguien no te ama, aunque tú seas la mujer más arreglada, más como ustedes, no te ama. En los hombres es igual, Sandy. Te lo digo. ¿Será? Sí, es igual. O sea, porque de pronto tú dices, o sea, la gente puede pensar, bueno, a mí me decían, ¿no? Es que, ¿cómo es posible que deje a una mujer inteligente, preparada, etcétera? Es que otra vez, el amor propio es lo que tenemos que rescatar a partir de hoy, creo yo. O sea, ustedes como médicos necesito que ubiquen a estas hermosas mujeres de que sí, ámate, ve por ti, pero otra vez, por ti. Por ti, no porque esa otra persona te acepte o porque te quiera, o como dices tú, por el siguiente, ¿no? O sea, por ti, ¿no? Sí, claro. Decir, no, sí, la verdad es que lo quiero hacer y ya lo quería hacer desde antes, no con el objetivo de recuperar a una persona, sino que por ti, ¿verdad? Repitiéndolo, ¿no? Sí, sí, sí. Por ti, hazlo por ti y si eso te va a traer ese equilibrio de paz espiritual, tanto paz mental y al mismo tiempo te va a causar un bienestar físico, pues, ¿por qué no? ¿Qué pasa si yo hago cambios, por ejemplo, hay personas que por salud tienen que hacerse, no sé, una manga gástrica, una cosa así, pero no cambian sus patrones de conducta? O sea, no sé, por ejemplo. Cuando te refieres a patrones de conducta, me imagino que te refieres a estilo de vida. Sí, o sea, por ejemplo, en lugar de comerme, no sé, un pastelito así tal cual o un dulce, me lo como en licuado, ¿no? Porque no me llene tanto, pero al final del día me estoy metiendo a esa cantidad de calorías porque no me he enamorado de mí, ¿no? Pues mira, en la área estética hay una gran variedad de procedimientos. Tal vez en otra ocasión podamos platicar de cada uno de los procedimientos. Hay procedimientos que son mínimamente invasivos y otros que son más invasivos. En el caso, por ejemplo, de las personas que quieren bajar de peso y por una necesidad que, por ejemplo, ya está, ya tienen a un paso de una enfermedad y es importante bajar el índice de masa corporal y todo, o porque le está afectando ya en su rutina diaria. Y se hace uno de estos procedimientos. Obviamente, obviamente, como mencionábamos en el postcard anterior, que todo es salud, es un bienestar de mente, de cuerpo, de espíritu. Entonces, si esta persona, solo hacemos el procedimiento, pero no hacemos un cambio en el estilo de vida, pues prácticamente vamos a lo que se llama un fracaso, porque vamos a volver a nuestro punto de partida. Y eso lo podemos aplicar no solo ahí, también en nuestra apariencia. Porque nosotros podemos hacerles un tratamiento, por decir algo, para que la piel flácida vuelva otra vez a estar un poco más firme, le despigmentamos su piel, pero si nosotros no vamos con esa parte donde nosotros vamos a recomendar lo que debe de hacer y a esta persona no le importa, ya no se pone su protector solar, se está asoleando demasiado, que son factores que nos van a dar ese factor de otra vez regresar al punto de partida, no sirve de nada que se estén haciendo procedimientos. Entonces, debe de ir de la mano, un adecuado procedimiento y hecho por profesionales, un adecuado cambio de estilo de vida para tener una mejor salud mental. Todo eso va agarrado de la mano para poder tener un buen resultado. Entonces, tú dices que prácticamente ustedes y yo sí debemos trabajar de la mano, o sea, hacerte un procedimiento junto con una, ¿por qué no verdad?, un perfil psicológico, un chequeo, una especie de sondeo por qué, para qué, cuáles son tus puntos, ¿no? Y eso es bien importante porque muchas veces más nuestra población latina tiene un tabú cuando dicen necesitas ayuda psicológica y ya lo catalogan y lo encierran como que está loco. Y no, nos vamos a quitar ese tabú, es una ayuda para tu mente, es una ayuda para tu bienestar emocional. Obviamente, una persona, te pongo un ejemplo, una persona que viene con una gran depresión, queriéndose cambiar una parte del cuerpo, se la cambió, pero la depresión se mantiene. ¿Y qué va a pasar? Nunca va a estar conforme, aunque le hayamos hecho el mejor trabajo. Exacto. Entonces, si no manejamos su emoción también.